¡Hey! Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y pues esta vez estamos con Fortnite Primera vez que vamos a hacer un gameplay y pues estuve como batallando con bastantes cositas para que pudiera grabar con la Xbox Series Y también probando porque tenía que grabar el audio, ya después lo haría a lo mejor tal vez con cámara Ahorita pues es como para ver que se nos da, para ver que hacemos Porque realmente no somos buenos jugando en el Fortnite, no es como que les pueda traer buenas partidas Ni siquiera sé en que lugares caer, porque no conozco bien el juego aún Pero pues poco a poco vamos a ir adentrándonos acá al Fortnite y vamos a mejorar cada vez más Ya llevaba como un poquito de práctica cuando estaba jugando en PC Ahorita pues estoy jugando en consola, así que pues estoy tratando como de acomodarme ahora a lo que es el mando Porque pues es eso, tengo que acomodarme ahora al mando Porque en el teclado pues si se juega bastante diferente En teoría debería ser como más sencillo jugar en mando Entre comillas, porque ahí ya depende de cada quien Como se acomode para cada cosa, a lo mejor puede ser muy fácil jugar con mando Pero un vato va a decir este no A mi se me hace muchísimo más fácil jugar con teclado Pero ya va a depender de cada quien Así que pues no se esperen en tanto en las partidas Porque pues no somos, bueno no soy bueno jugando Fortnite Apenas le estoy agarrando el hilo Pero pues de todo se aprende ¿no? Siempre tienes que aprender a jugar un juego Y este, y esta no es la excepción Hay que aprender, hay que aprender Este, también la, 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 ¿cómo se llama? Vamos a cambiar esto Y la, la temporada nueva me parece muy cool, eh Me parece muy bueno como le metieron todo Todo lo nuevo que le metieron Lo de las gallinitas, puedes agarrar una gallinita Y puedes medio planear También le metieron jabalís No sé que otras cosas hayan metido Pero eso es como lo general que me acuerdo También metieron estos como pedazos primitivos Está, está bastante guay la verdad E incluso metieron, eh, pues como una forma De poder mejorar tus armas Que por aquí las tenemos Ponemos RB o ya sea en mando O en teclado, no sé que botón sea Pero pues podemos, nos da la opción De poder mejorar las cosas Y eso me parece bastante cool La verdad no sé si haya, ya ha habido esta opción Anteriormente en alguna otra temporada Me imagino que tal vez no Pero si, pero pues está muy cool esto Está muy cool Eh, aquí hay gente Hay que ir con cuidado Vamos, va a ser el primero que nos mate Mira, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Hay que tener como, hay que tener cuidado La verdad no sé por dónde viene Bien, perfecto, eh La ventaja que teníamos era que teníamos altura Y esa altura nos ayudó demasiado a que no nos reventara Al menos nos reventamos al primero Apenas estoy acostumbrándome a las nuevas armas Porque pues no le entiendo muy bien Cómo funcionan y cuál puede ser Pues entre comillas Mejor para la habilidad que tenga cada uno Así que apenas estamos ahí acostumbrándonos Estoy viendo cómo funciona todo esto Todo lo nuevo que metieron en la temporada Y pues vamos a seguir aquí Intentando mejorar cada vez más Y poderles traer este Partidas pues mucho mejores A lo mejor ahorita el que maté Podrán decir, no Pues ese lo mataste porque era noob, no Pero pues yo no sé Bien, ya matamos a otro, perfecto De veras eso es lo que no me gusta mucho Que ya, bueno, esta arma por ejemplo Dispara muy, muy raro No me he acostumbrado a ella aún Al menos ya llevamos dos kills Eso pues está bien, ¿no? Está bien porque, no sé Somos manquitos y llevamos dos kills No, no, no No se nos ha venido como alguien Que digas, uy, me va a empezar a construir a lo bestia Que es lo bueno porque si empiezan a construir así Yo me pongo nervioso y pim pam pum Apago la consola y mejor me voy No, no, no quiero estar lidiado con esos vatos locos Que se la pasen mucho tiempo jugando No, no es cierto Pero este La verdad si se la rifan y empiezan a construir machine Y me pone nervioso Así que Evitemos a esos vatos Si nos encontramos a uno Sabemos que estamos perdidos Simplemente pues ya no hay esperanza Si nos encontramos a esos vatos que empiezan a editar súper rápido Nos van a reventar Ténganlo por seguro Porque pues no somos buenos Así que probablemente En los videos que grabé No vaya a haber ¿Cómo se llama? No vaya a haber Wins No vaya a haber partidas ganadas ¿Por qué? Porque no somos tan buenos jugando Y eso se nota Porque a lo mejor si hace rato nos hubieran tocado vatos que se la rifaran más A lo mejor nos hubieran quebrado A lo mejor no Pero Uy Yo caía mucho en este espacio Pensé que ya lo habían quitado Perfecto Muy bien Al parecer ya está luteado Así que pues pasamos de meternos a las casas Parece ya todo estar bien luteadito Nosotros nos vamos a llevar eso Uy 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 Hay gente 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 Este Bien 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 Muy bien Nos lo quebramos con granadas Perfecto 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 ¿Qué más podemos pedir? Esta no sé si llevármela A ver me la voy a llevar Ah esto es Ah bien 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 Pensé que era una escopeta Pero ya veo que no ¿Ven? O sea Aún no reconozco bien las Las nuevas armas que han metido En esta temporada Pero pues al menos ya llevamos 3-15 ¿No? Ya Pasamos esto para acá Bien Ya llevamos 3-15 Eso ya está Está bien ¿No? Para alguien de mi calibre Casi de no Este Perfecto 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 Nos llevamos a otro vato Este Era el que nos estaba buscando Este No sé si llevármela Es que no le entiendo muy bien Cómo funciona esta escopeta Pero pues vamos a llevármela Este Ya llevamos 4 kills Sin deberlas ni temerlas Llevamos 4 kills Y pues nos rifamos Al vato que Que nos había fijado Como contrato Eso está bastante bien Al menos Bueno Primera partida que voy grabando Y al parecer Les voy a poder traer Buena ¿Cómo se llama? Pues Una partida Decente Porque tal vez No ganemos Pero Pues está Está buena la partida ¿No? Pasamos acá Uy 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 Esta cosa explota Está por allá Bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Estamos haciéndolo Bastante bien Llevamos 5 kills De ese vato Me da miedo La verdad Me voy a poner Un poquito por acá Y este Pues Bien 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 No tengo nada más Que decirles Ya puedo Puedo morirme En paz En esta partida Y sabiendo que Les voy a dejar Algo bueno Para el canal Aguantenme Vamos a agarrar Posición Porque El vato Empezó a construir Como Como bestia Y La verdad Uy Amigo 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Este vato Está muy 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 fuerte Va a llegar En cualquier momento Es lo malo Nos quiere levantar Nos reventó Bastante Con un franco Al parecer Y este A ver 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 Hay que cubrirnos Se puso Bastante bestia Ese vato Se puso No No ha comido En días Está enojado Porque no Ha tenido Ninguna win Y Se quería Desquitar Con nosotros Además Podimos Salir De ahí Espero Que no Nos salga Por aquí O por acá Alguien Perfecto Pues A ver Es que ese vato Se puso Super hardcore Me empezó A hacer Bastante Daño Ahí hay Unos La verdad No sé Por donde Esté Yo sigo Agachadito Esto nos viene Muy bien Aunque sea Uno Perfecto 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 A ver Donde Estará Dice Que hay Que un Cofre Arriba Si No Vamos A ver Vamos A ver No El cofre De estar Abajo No sé Donde Este El vato El cofre De estar Por acá Aquí Adentrito Mira No No está Necesito A prenderme Los cofres Que ahora Están Porque Si de por sí No me sabía Los anteriores Ahora los nuevos Menos A ver Nos vamos Con Con sigilo Estamos bastante Bien Quedan once En la partida Estamos dando Buen espectáculo Espero que les Esté gustando Porque llevamos Cinco kills La verdad Pues Está bien Para hacer La primera partida Que grabo En la Xbox Creo que Pues está bien Está bien Está bien Ya me estoy Poniendo nervioso ¿Por qué? Porque van a empezar A llegar los vatos Hardcore Como por ejemplo Aquí arriba Mira ya se Escuchan disparos Bueno Si Se escuchan Y se ven los disparos En la pantalla Eh Uy No 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 La verdad No sé Donde esté Debe estar Por aquí Uy Ya viene Mucha gente Vámonos 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 Nosotros Adiós Ya venía gente Y pues Vamos a colocarnos Mejor en zona Uy No Este me gustó Pero bueno A ver Tenemos otro Betiquín Podemos usarlo Las ranitas Mira Las ranitas Son nuevas Este No las había visto No sé para qué sirvan La verdad Uy Ahí hay gente Enfrente Creo Creo que sí Hay gente Enfrente No estoy seguro Eh No estoy seguro Pero Hay que ir Con cuidado Entonces Tal vez Si Ah ya Me estoy arriesgando Yendo eh Porque pueda que Está en el arbusto Y yo ni en cuenta Eh A ver 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 Vamos a ver Aquí no hay nadie No hay nadie No hay nadie Pues no hay nadie Eh No hay nadie Bien 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 Materiales Perfecto Quedan siete con vida Vamos a ponernos un poquito más centrados Y Por acá entonces Eh Vamos a encontrar un escudo grande Para podernos Ponernos al cien Y Espero no encontrarme a nadie Sinceramente Espero no encontrarme a nadie Ay 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 Ya nos encontramos a alguien Y son dos No como crees No como crees Bueno puse una pared y la traspasó Ay la jugamos muy mal Jugamos muy mal Este Pues todavía no entiendo bien la dinámica Que hay que hacer en cada situación Se supone que había dos personas La verdad no sé dónde esté el otro O sea me aparecían dos vatos Dos pasos Y pues nada Ni modo Espero que les haya gustado la partida No pudimos ganar Pero al menos hicimos unas cuantas kills Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima ¡Gracias!